¿Cómo? ¿No quiere usted morir? No. ¿Quién quiere usted que quiera? Pues nadie. Pero si ya lo llaman a uno, ¿a qué irse? Están en su palma de la mano del señor. Así es. Así es, así es, que le cuide. Gracias. Un poquito. Mire. Sí, así es. Hay que cuidarse mucho. Usted cuídese. Usted. Ahí me puse usted, ¿eh? Ahí va. Ahí se ve bien. Aquí, señor. Aquí, señor. Así es, Rosita. Entonces, les comentaba yo que Rosita Calte Ochoa tiene 89 años, vive en Tuzamapa, en Veracruz, municipio de Coatepec. Es soltera, es soltera, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y se han acabado ahora hartos aquí, ¿verdad? Sí, han. Sí, ahí han muerto muchos. Yo he visto que llevan flores para abajo. Sí. Ahí donde estoy parado, me diante. Ah, sí. Pero rollos grandes Y macetas Si verdad Tan acabado hartos Ah si También La ley de la vida Rosita Hoy estaba lloviendo Fuerte aquí en Coatepec Y decidí Aquí señor Bajar a buscarla porque Nuestra amiga Elvia Chávez Le mandó un apoyo Que ya le entregué Fueron 600 pesos Pero para ella Le ayuda mucho verdad Pues no Entonces le ayuda mucho El apoyo Se va a llegar la de la luz y el agua Ah si Dijo usted Llamero Y ahora cobran de caro Cobran bien caro Si Entonces Rosita Calto Ochoa Sobran de caro la luz y el agua Así es Vende limones Ahí en su natal Tuzamapan Es una tierra limonera Y muchas veces algunos limoneros le regalan limón Ni modo Ni modo Que le hacemos Pues si Así es Como ellos trabajan en el agua Como Como uno También le paga Si Para que paguen a los Los que trabajan del agua Así es Nosotros les pagamos De nuestros impuestos Y entonces Rosita Calto Ochoa Pues este Es solita Vive Prácticamente sola Vive con una señora Pero esa señora Es como su hermana Es como su hermana De adopción Entonces Eh ¿A poco la señora Ella aporta dinero? No he hecho que estar solita No La señora No Ya se acostumbró Ya se acostumbró Y Entonces estamos viendo Que Rosita Calto Ochoa No veo ya que Estamos Estamos viendo que Ella es muy inquieta Y también muy preguntona Estamos entrevistándola a ella Estamos platicando De Rosita Calto Ochoa Este día Entonces Ay Entonces Ella Ella le gusta mucho Este Le gusta mucho Este Trabajar Lleva Trüene Relampaguee Ella siempre está vendiendo Sus limones Es una manera De subsistir De Rosita Calto Ochoa Eh Le gusta mucho El día que no trabaja Ella se enferma Yo creo Porque le gusta muchísimo Así llueva Trüene Como les dije hace ratito Ella siempre está pendiente De vender sus limones ¿Verdad? Así que Mi admiración Respeto Y cariño Para esta Señorita Que Pues nunca tuvo novio Según ella Mi chongo Después ya Ya no Greñuda Ah De veras Su chongo Su chongo Me presume Su chongo Rosita Calto Ochoa Pues bueno Amigas Amigos Pues ella es Rosita Calte Ella se pone Todos los días Eh A excepción De cuando yo creo Que se siente mal O algo Pero si no hay limón Ella vende nopales Vende también Calabacitas Vende plátanos ¿Verdad? Todo lo que Ella Le gusta vender Lo que encuentra Ella viene Y lo vende Porque es una Guerrera Es una Chingona Mis respetos Para esta Señora Bella Y si no Que le Es trompada Ahora no Entonces Mis respetos Para Rosita Caltecho Amigas Amigos Cuando la vean En Cuatepec Ahí por donde Está Conocida Farmacia Nacional En la calle De Miguel Lerdo Antes de llegar Al mercado Miguel Rebolledo Ahí Y junto De unas pinturas Que venden Ahí Pinturas De casas Un negocio De pintura De casas Ahí se pone Ella Y de un De un Centro De De autoservicio También Nacional Ahí está Ella En Miguel Lerdo Trabajando ¿Verdad? Ahí se pone Ella a vender Y ya Comprenle Comprenle Sus limoncitos Porque le Hace mucha Falta Cuídense Mucho Hasta pronto Amigas Amigos Que no